En el siguiente problema de ajedrez conducimos las piezas blancas y nos toca jugar, el objetivo será ganar a nuestro rival en solo tres jugadas, te invito a pasar el vídeo y encontrar la solución. Comenzamos con dama e8 jaque, aquí nuestro rival cuenta con dos movimientos legales, si decide llevar su monarca a la casilla g7 este sería un grave error pues tras ello ganamos con h6 y si por lo contrario hace caballo f8 seguimos con dama por f8 jaque, única para el red negro es mover a la casilla h7 y tras ello remataremos con caballo por f6 jaque mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el vídeo, si es así compártelo con tus amigos, apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo vídeo, subo contenido todos los días, déjame la bandeja de comentarios si lograste dar la solución, les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.